¡Suscríbete al canal! ¡Venga, pasela! Quiero darle la bienvenida a Bor. Mermelada de frambuesa y arándano. La he hecho yo mismo. Tenemos planeado cerrar el centro juvenil. Los chicos quieren entrenar para la Copa. ¿Cree que necesitan más derrotas? ¿Quién ha dicho que vayan a perder? ¿Quién ha dicho que el agua moja? Hola, cariño. Te necesito en casa. Ella no significa nada para mí. Soy entrenadora en el torneo de una Copa de Fútbol. Hay un montón de jóvenes que no confían en mí y con razón no tengo ni idea de fútbol. Así que bebo un poco de alcohol y creo que me lo merezco. A todos se le puede dar la vuelta. ¿Me invitas a un café? Pero si acabamos de beber café. No. ¿Entonces quieres más café? No me refería a eso.